La firma del convenio que hemos hecho suscripto con la Facultad Veterinaria, por lo cual quiero agradecerle a Abelardo la predisposición que ha tenido desde un comienzo para trabajar conjuntamente con el Gobierno de la provincia. En esta serie de convenios que hemos estado firmando con todas las facultades, que tiene que ver básicamente con el aporte de recursos humanos, de capacidades técnicas, de aportes de sus saberes, a todas las ideas que estamos queriendo implementar para la agricultura familiar y la economía social en particular. Es por eso que hoy hemos venido acá a la facultad a suscribir este convenio, hemos tenido ya suscriptos convenios con la Facultad de Agronomía, con la Facultad de Ciencias Exactas, en el mismo sentido, para tratar de ir aplicando las tecnologías y los saberes que tienen para poder brindárselo a todas aquellas personas que están trabajando desde la economía social en los distintos ámbitos de la geografía pampeana. El sentido del convenio es ese, la idea es a posteriori ir pudiendo elaborar actas complementarias de ejecución específica para poder financiar, para poder acompañar las distintas propuestas que tenga la facultad como para poder hacer al Gobierno provincial y de esa manera poder llegar efectivamente hacia los distintos beneficiarios. Nosotros, como Universidad Pública, tenemos aparte de la función de formar profesionales, acompañar los procesos de desarrollo económico, cultural, que demande la sociedad. En ese sentido, todo este tipo de acciones son un componente importante de las políticas de la Universidad Nacional de La Pampa. Así que, para nosotros, este convenio significa poder avanzar con el acompañamiento o acompañar las políticas que se implementan desde el Gobierno provincial y del Gobierno municipal y de los municipios de la zona de influencia de la facultad, en acciones concretas, a un sector que reconocemos como importante, que justamente está ubicado normalmente rodeando a las periferías de las ciudades, y nosotros, como Facultad de Ciencias Veterinarias, específicamente orientada a lo que es la producción pecuaria de las distintas especies. Tenemos algunas unidades demostrativas de producción en marcha, la más importante es la bovina, pero tenemos también una unidad de producción bovina, que después vamos a visitar, una unidad de producción caprina, una unidad de producción porcina, que producimos genéticas para pequeños productores, justamente. Estamos desarrollando, estamos construyendo de a poco una planta para fabricar alimentos balanceados, que por ahí, si hay algún interés, podemos hacer algún convenio de producción para abastecer a los pequeños productores. Y, a futuro, algo que venimos hablando con la Dirección también de Agricultura Familiar y Economía Social y la Municipalidad de Israel del Pico, avanzar con la producción de aves. Yo creo que tenemos muchas cosas para rescatar de la historia de General Pico, donde se han ido fortaleciendo espacios de producción en este tipo de escala, y donde pretendemos que la agricultura familiar sea parte de la vida de varios ciudadanos de General Pico. Y esto es lo que tenemos en mente, y es lo que pretendemos seguir realizando. La verdad es que contamos con algunas cosas a favor, como es una facultad veterinaria dentro de nuestra ciudad, otros recursos que están disponibles, y gente que tiene ganas de seguir fortaleciendo lo que viene haciendo. Así que agradezco puntualmente la visita del Ministro y la relevancia que se le está dando al tema.